Hola, ¿qué tal chicos? Hoy estamos en este nuevo video Y sí chicos, sí, como lo vieron en el título Hoy hay waifu ¿Cómo es posible? Ustedes se preguntarán Pues hay un mod en el que podemos tener nuestra propia waifu Además de nuestros pósters ¿Y a mí qué me importa? Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Pues, déjenme decirles que la señorita Siap-chan Ella me pasó el modo Bueno, me dijo sobre el mod Me dijo, yo sé que te va a gustar Y yo, bueno Pero en sí, yo no lo he probado Yo no lo he probado, investigué Técnicamente, ¿para qué sirve tu waifu? O sea, aparte de que la puedes ver en Minecraft ¿Para qué sirve tu waifu? ¿Y cómo la puedes usar? Pero, pues no, 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 no cochinotes, ¿no? No vamos a poderla usar así, como piensan O sea, pero Va a ser una buena compañía Y sin más que decir, mejor me callo Y comencemos con el gameplay Bueno, pues ya entramos aquí a la casa No le hagan caso No, no, este es una sola Es simplemente un cubo Es simplemente un cubo No, 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 no Ya empezamos y ya me quieren matar No puede ser No, creo que no me voy a poder dormir No, no puedo Inicione, inicione, ya me quieren matar Pero lo menos que se está haciendo de bien Pues como les dije chicos Claro que sí Más que nada Medio investigué yo Pero la que me dio la investigación Fue la señorita Siaf Chan Así que técnicamente Se puede decir que Siaf Chan Está participando O participó para este video Y creo que ella nunca supo Que iba a hacer el video Pero estamos haciendo el video ¿Qué es lo que se investigó? Podemos tener nuestras waifus O una waifu No sé No sé si podamos tener muchas waifus O solamente una Lo que sí supe Es que necesitamos amapolas Para poderlas domesticar O sea, sí Las podemos domesticar Para que nos puedan seguir Porque si no Nada más podríamos ver a las waifus Y ni siquiera nos siguen O sea ¿Se me entienden? Este Y pues Lo bueno es que Conseguí amapolas Antes de activar el mod Así que Son Encontré 5 Y técnicamente Hizo sonidos De creeper Ok Ok Bueno El chiste es Que las podemos domesticar Y aparte Lo que podemos hacer Es este Son como nuestra carga cosas Como un cobre Un cofre Móvil Un cofre con vida Le podemos Le podemos Dar cosas Por ejemplo Supongamos que me encontré Diamantes En la cueva En la cueva Y Para no perder Los diamantes Se los doy A mi waifu Ok ¿A qué explotó Un creeper? Por ahí hay una persona Por ahí hay una Por ahí hay una ¿Quién eres tú? No huyas Por acá hay otra Uy ¿Esa es Ram? ¿Esa es Ram? ¿Esa? No Parece que es Stariyuki Oh gente Oh gente Oh gente Acabo de conocer A Stariyuki Miren 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 No sé Le da gatas A Stariyuki No sé por qué O como su personaje De Minecraft Oh chicos No se los dije Pero tenemos colaboración Con Stariyuki ¿Verdad que sí? De Juan Puchman Se me olvidó su nombre Ella Pero es del anime La La Ay Está plano Este A ver Ven, ven, ven Es que no me sigue Bueno Esa no la quiero ¿Este quién es? Si ustedes ubican Los personajes Que yo no llegué a ubicar Déjenmelo Aquí abajo En los comentarios Aquí se quedó Stariyuki 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 Después regresaré Por ti Como que este Creo que lo ubico ¿Ustedes lo ubican? En busca de la waifu ¿Es quién creo que es? No Me ha estimado Me ha estimado ¿Y Shinobu? ¿Dónde está Shinobu? ¿Dónde está Tu nalga? No Ay no No Le pegué Le pegué Le pegué No 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 Mira Mira Aquí ella ya sacó su espada No Estaría cool Que también sacaran sus espadas Estilo Kimetsuna Jaiba ¿No? Que diga sus katanas A ver ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ven, ven Preséntate Identificate No No digo Perdóname Perdóname Hay música Van a decir Ay como Oye ¿Quién es? Esta isla de Oh se ve bonita Ay De hecho apenas me empecé a ver el anime y Ven, ven, ven Quiero que seas mí Sí, así dice Domesticar A ver Otro Ay no No, no, no No, perdón No No, me voy a matar No, me voy a matar No, no, no 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 Te quise pegar Yo pensé que con una amapola ya te Ya estabas Pero no ¿Tú quién eres? No sé quién eres Oye, mi Kunakano, no No, 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 me maten No, no, no No, que atrae mi Kunakano Ok, por fin Por fin encontré las cosas Este, mi Kunakano, no te vayas Necesito que seas mi primer waifu Aquí en Minecraft Ay, se me levantó una mapola Oye, se está atacando la que me atacó A ver No, me mataron No, porque son tan malas Me mataron a mi Alma de mi Kunakano Ya ven que me soltó un cofre Les digo que No, no Me duró tan poco la waifu No sabía que morían No Bueno, aunque es algo lógico Pero son malas, no sabían Bueno, a ver Te voy a dar otro a mapola Listo, ya ¿Puedes matar a ella? Que también apoyó en la muerte de Miko Ahí Gracias Oye Espada de... Oye, es la espada que tenía Vámonos a la casita Vamos a dormir Porque nos van a matar Vámonos 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 Si escuchas eso Por eso se alejó No fui yo Lo prometo Te prometo que no fui yo Como podrías observar Nada más tenemos Una cama No voy a dormir yo Ay, no podemos dormir A ver Vente, vamos a dormir Métete Métete Puedes poner que esa morada de arriba Es un vida ¿No? Creo que sí Es un vida Ah Pueden callarse Gracias ¿Dónde está el otro? ¿Qué está haciendo? Ahí está Ahí se murió Ahí venía Ahí venía Ahí está Como les dije Que se callen Porfa Este, como les dije Son como cofres móviles Dice ¿Ves qué dice? Dice Ahí abajo dice Abrir Pero Miren Aquí en donde dice Aquí está el cofre Si le doy este hueso Esto Y el alma de mi Kunakano Para que yo no lo pierda Le voy a dar mi espada de hierro Y este cofre Normalmente yo no lo tengo en mi inventario Ya lo guardé También te voy a dar La carne de zombie Ahí por si te da hambre Vamos en busca de más waifus Les digo que Oye hay waifu chicos Oye hay waifu Aunque Me gustaría matarte No te puedo matar No puede ser Ya animo A ver Cierra la puerta cuando salgas ahí Ay no Mico Oye perdón Me disculpas por haberte golpeado la otra vez ¿Quieres ser mi amigo? ¿Si o no? Pues hay que buscar bien ¿no? A ver Oye Oye Se teletransportan Pero está bien No veo waifus Au Oh mira Esa es Kanai 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 ¿Te puedo domesticar? Ven No la puedo domesticar Ay Kanai Está toda chiquita Que bueno Que bueno Que no la puedo Golpear Quiero ver si también Nadan ellos Si nadan Si nadan Si nadan Si nadan Mira si nadan Ah que cosas Uy no Hay un equipe Uy no Un esqueleto Si nadan Tengo dos de vida No Si me pudieran morir Antes de Encontrar a mi Si me pudieran morir Si me pudieran morir Después de encontrar a mi waifu Con eso Uy no 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 Ya me mataron A ver Esto como que se movió Ah ya aparecí Pero Ok ya se perdieron Los que me estaban siguiendo No Ya no tengo amapolas Este video No se acaba Hasta que encuentre la waifu Ah Mira Usaki-chan Me conformo contigo Pero necesito Primero buscar amapolas No te vayas No te vayas Por favor Espéreme Chicos 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 Ellos no saben Ella no sabe Ah no Ella sabe Ella no sabe Que estoy aquí Pero ya me vio Hola Ruka Yo no Este Te encontré Mientras que encontraba Amapolas Quieres ser mi waifu Quieres terminar conmigo el video Si o no Contigo no vamos a terminar el video Vale Pero necesito Necesís que Esta no es mi waifu No es de mis waifus Pero es una de las waifus ¿Quién eres? ¿Quién eres? Híjoles Hay Hay de aquí De varios animes Que no conozco Si Mira Dice de domesticar Chicos Les presento A mi waifu Steve Está bien guapo Mírenlo ¿Quién es este de aquí? Este es Lloyd Hola Lloyd La vamos a matar ¿Sabes? No Me mató Al menos lo mataron Pero me mató Ya voy a perder a Ruka otra vez No Otra vez ¿Qué? ¿Cómo está eso? Se buggeó la puerta Ahí está No otra vez Necesito buscar a Amapolas Cuando te vi Dije Oh my god Chicos Chicos Sí Sí hay waifu Sí hay waifu Chicos Te estás viendo Te estás viendo Te puedes ver a ti misma Raptalia Te puedes ver a ti misma Mira Raptalia ¿Quieres ser mi waifu Raptalia? Ahí está Ahí está Ahí está Ya dijo que sí Oh A ver Oh Raptalia Raptalia Tienes que llevar a mi casa Ven Ven porque nos van a matar Corre Oye Hay waifu Chicos Pero no puedo acabar antes Porque si no Me van a matar Y me van a matar a mi Raptalia Vámonos Vámonos Raptal Se venían los ojitos Vámonos Vámonos ¿Ya vieron que bonita se ve la luna? ¿Se me está siguiendo? Uy Se teletransportó otra vez a la pared Ven Cierra por favor cuando entres Raptalia Raptalia No te quedes ahí parada ¿Vale? No te me quedes viendo Vamos a dormir Pues Como lo prometí Hoy hay waifu Y terminamos el video Con la queridísima Raptalia Que me está quedando viendo Mire Me ama Me ama Este Uy Nos vemos Hasta la próxima Chicos También más que nada Les mostré El mod Porque probablemente Voy a hacer videos Con este mod Y justamente Cuando esté diciendo ese ruido Los pensamientos Porque técnicamente Voy a seguir Tal vez ocupando este mod Para no estar solo Jugando yo Aquí en Minecraft Nos vemos ¿Quieres decir algo Raptalia? Es tímida Está un poco tímida Nos vemos Nos vemos Bye Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!